Es muy linda y seductora, pero sobre todo talentosa. Demet Özdemir, Soñar contigo, Erkenzikus, con el personaje que interpretó en la serie de televisión Sanem, ganó seguidores en Argentina y en diferentes partes del mundo. Lejos del personaje que compartía protagonismo con Can Yaman, es una de las actrices turcas más cotizadas en el mundo del espectáculo actual. Sin embargo, es un actor muy popular en la ficción no solo en Turquía sino también en Europa, y es uno de los rostros de Disney Plus en la actualidad. Por todas estas razones, Demet Özdemir está teniendo su mejor año. Se casó en una superboda este 2022 y asumió nuevos retos empresariales. En todo este escenario, el mantenimiento sigue siendo la prioridad. Así lo demostró en un video que compartió en Instagram el pasado miércoles. El actor subió material a su historia donde se le ve haciendo pilates y su talento sorprendió a todos. Allí se le ve trabajando su respiración y concentración para hacer buenos movimientos.